En la localidad de Piziga se logra interceptar a dos personas, las mismas que se encontraban caminando en forma sospechosa por la parte posterior de las instalaciones de la aduana de Bolivia, más específicamente en la zona de las antenas. Es por esa razón el efectivo policial de allá, al ver esta actitud sospechosa, proceden a interceptarlos y verifican que ellos llevaban mochilas y al ser, al requisar, encontraron paquetes envueltos con cinta mastín. Entonces inmediatamente son conducidos a dependencias de la policía rural fronteriza de la localidad de Piziga. En el lugar, inmediatamente, al percatarse de que posiblemente serían sustancias controladas, inmediatamente se comunica a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quienes se constituyen al lugar y son conducidos a estas dependencias donde se da la información a los medios de comunicación. ¿Cuál cantidad de sustancias prohibidas son crónicas? Son 34 paquetes, los mismos de estos 34 paquetes tenemos 29, que contenían una sustancia verduzca, con olor y características similares a marihuana. Los otros 5 paquetes contenían en su interior una sustancia blanquecina, con olor y características similares a cocaína. Entonces, en cuanto al pesaje, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ya realizará, de acuerdo a procedimientos, el respectivo pesaje. ¿Las dos personas fueron aprendidas, coronel? Efectivamente, los mismos se encuentran aprendidos y serán remitir a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, realizará sus investigaciones de acuerdo a procedimientos y derivará esto a conocimiento del Ministerio Público. ¿Se sabe de la procedencia de la droga coronel? Eso está parte de la investigación, entonces, se tiene que todavía identificar plenamente a esas personas aprendidas, el origen de la sustancia controlada, y eso ya es de acuerdo al procedimiento que tendrá esta información, yo creo, en los siguientes días. Este 2022, nuestros Proviales cumplen 21 años desde su creación. El programa es único en todo el estado plurinacional de Bolivia, generando empleos dignos para las familias de las provincias. Estas microempresas proviales son conformadas por habitantes de las poblaciones aledañas a las vías, que son objeto de trabajos de conservación. Este próximo mes de junio, celebramos los 21 años de nuestros guardianes de las carreteras. Estamos saliendo adelante. ABC, uniendo Bolivia.